bueno mis queridas y mis queridos alumnos que placer estar un día más con vosotros amigos y amigas todos aquellos que me veis os voy a mandar una cosita que no he mandado nunca no voy a decir correr hasta que no la escuchéis seguro seguro es un clásico un clásico de roundaloo precioso ayer ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya sabéis que se trata del Labo del Triana, una versión que yo he hecho con la guitarra en melodía. ¿Qué es difícil? Bueno, hay que combinar muchísimas cosas. Pero, para aquellos que estáis muy capacitados con el pulgar, que es la base principal de este tema, ahí el índice y corazón juegan muy poco, solamente para golpear, para hacer el sonido del cajón en la tapa. Y los demás son punteitos muy chiquitos, pero con una serie también de cármica. Así que, esto lo puedo poner perfectamente para personas que tengáis más o menos un nivelito, que no sean muy grandes, y que salga, no con tanta técnica, pero que salga fino y bonito. Eso os lo aseguro, es la paquetura. Así que, aquí me tenéis. Si os gusta, me llaméis al 672 19 29 22. Y, como siempre, un abrazo. Y que disfrutéis de la guitarra. Y, como siempre, un abrazo. Y, como siempre, un abrazo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!